3, 2, 1 Hola nintenderos y nintenders de toda latinoamerica y europa Les habla Mr. Magoo 364 y esto es Andaluitmania de Nintendo Network X Antes de empezar yo y nuestro compañero Naxxpoket les ofrecemos las disculpas del caso por la suspensión momentánea del canal en estos días que pasaron y no transmitir el game on del pasado domingo Y Planet Games de la Gala Super Earth 3 de Pokémon ya que sufrimos causas ajenas de nuestro control por motivo de que no hubo conectividad de wifi y nuestros sistemas de computador y los celulares Hasta que llegara la cablera el día de ayer miércoles 10 de noviembre repararon el problema les pedimos las disculpas del caso por este atraso Bueno ahora a lo que venimos esta semana traemos un juego muy feminista de estilo de peleas de la desarrolladora Autumn Games 50 LC Así nos referimos a Squishers RPG de lucha Acerca de este juego El juego de lucha definitivo Colecciona, mejora, personaliza y lucha Con mucha diferencia El mejor juego de lucha móvil que hemos probado Todo charca de este juego es perfecto para los amantes de los juegos de lucha Dispatch Squishers es un RPG de lucha en 2D lleno de personajes únicos para coleccionar, mejorar y personalizar al tiempo Que te embarcas en la búsqueda de la misteriosa Squishers Impresionantes animaciones en 2D miles de fotogramas de animaciones cuidadosamente dibujados en 2D presentan uno de los juegos para móviles más visualmente pudidos Un juego de lucha para todos controles personalizables diseñado Específicamente para móvil Te permiten ejecutar una gran variedad de asombrosos combos Y movimientos sin esfuerzo Con un solo toque o deslizamiento Tu primera vez por un juego de lucha Usa la asistencia de lucha y céntrate solo en decisiones estratégicas Tienes experiencia en juegos de lucha Descubre lecciones estratégicas intrincadas Combos únicos, malabares y más Por fin un juego de lucha para todos Progresión de RPG total Los jugadores de RPG se sentirán como en casa Colecciona docenas de personajes Cada uno de los cuales personalizables de varias maneras Para adaptarse a tu modo de juego Subre de nivel y evoluciona tus luchadores Para maximizar su potencial Desbloquea movimientos especiales y rockboosters mejorables y equipables antes de cada batalla Elige el arsenal al perfecto Construye equipos de hasta 3 luchadores Encuentra la mejor combinación para maximizar la sinergia Explora una colección de personajes siempre en expansión Modos de juego 1 Modo versus Combate contra otros jugadores en batallas en tiempo real en línea 2 Modo historia Encuentra a la Switch Irla antes de que destruya nuevo Meridiano 3 peleas premiadas Compite contra otros jugadores Para desbloquear nuevos jugadores 4 eventos diarios Se añaden diariamente eventos específicos para un personaje Podrás superarlos todos 5 batallas de brecha Construye tus defensas y desafía a otros jugadores Para conseguir recompensas raras 7 Entrenamiento Práctica combos Prueba diferentes combinaciones de equipos Y perfecciona tu técnica 8 Más modos de juego pronto Novedades 4.9.1 Guión Correcciones de errores 4.9 Guión Habilidades de prestigio Potencia a tus luchadores duplicados Para desbloquear todas las habilidades nuevas que puedes activar en combate Guión Fiesta de disfraces Eventos diario Con reliquias espeluznantes Y reliquias pesadilla Solo diamante Gratis Guión Regalos gratis No olvides iniciar sesión después de La actualización para llevarte tus regalos gratis Para más información Mira en los foros de Squigirls o Mobile Con barra Uptate El gameplay que verán a continuación será de 7 minutos respectivamente El enlace de la descarga de este juego en la tienda de Play Story de Google está en la description de este video No olviden de suscribir a este canal Nintendo Network X Como así darles un buen like Para continuar este proyecto semana a semana para los gamers de los dispositivos oviles Android se despide su anfitrión Mr. Magoo 364 Hasta la próxima semana Y nos vemos Mi duro Mi duro Mi duro Mi duro Mi duro Prot limpia Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.